Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Melena Suelta. Mi nombre es Belén Montero. En esta pandemia nos dicen que nos quedemos en casa para protegernos del virus y estar mucho más seguros y seguras. Pero, ¿qué sucede cuando tu casa se vuelve el lugar más inseguro para estar? Tuve el honor de conversar con Silvia Buendía, abogada defensora de los derechos humanos, LGTBI y activista, con quien hablamos sobre violencia de género en época de cuarentena. Fue una conversación que no me dejó dormir por todo lo que aprendí y todo lo que conversamos. Así que, estén atentos, con papel y lápiz a la mano, para aprovechar y aprender como yo aprendí con Silvia, hablando a Melena Suelta. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida a Melena Suelta. Hola, ¿qué fue? Tenme paciencia porque acuérdate que yo, para mí esto es como estar hablando con alguien. Yo tengo que olvidarme un poco que está la cámara. Me pasaba lo mismo en la televisión. A veces dicen presentadora de televisión. No, yo nunca he sido presentadora de televisión. Yo soy una abogada a la que le ponían la cámara y le dejaban un rato hasta que se olvide que había una cámara frente a ella. Entonces, yo me olvido que hay la cámara y yo comienzo a hablar como loca y me olvido de la cámara. Así que, de repente, ¿no? Tenme paciencia. Esto es lo mismo. Hoy es un honor tenerte aquí. De verdad, yo te decía que yo te veía a ti cuando estaba yo más chiquita. Yo te veía en Así Somos. Y desde ahí yo te veía con mi mamá en las noches. Bueno, era en las tardes. Y nos gustaban mucho los temas que topaban. Y todo el día yo dije, qué bacana esa man. Y de ahí te empecé a seguir. Te decía por Twitter y todo. Silvia Buendía es abogada especializada en defensora de los derechos humanos y activista. Y es un honor, de verdad, tenerte aquí. Porque vamos a hablar de un tema que preocupa mucho en esta época. Un tema, sobre todo, que casi nadie lo está hablando. Pocas personas lo están topando por el tema que estamos viviendo de la pandemia, COVID-19. Y el tema del día de hoy es la violencia de género en cuarentena. Entonces, para iniciar este tema, que obviamente elegí conversar contigo porque confío muchísimo en tu edita, la información que tú tienes en persona, crack. Y vamos a empezar hablando un poco de qué es el género. ¿Qué es el género, Silvia? ¡Ay, qué bien que empecemos por ahí! Sí, qué bien que empecemos por allí porque, mira, a veces, especialmente en los últimos tres, cuatro años, hay una especie como de campaña de desinformación sobre temas que son medulares para la sociedad, para el tema de las relaciones sociales. Entonces, empecemos por el género. Sucede que el género es un concepto que es un eje de la teoría feminista. No es lo mismo género que sexo. Ya, no se pueden utilizar como sinónimos. Ya, el género es aquello que consiste en las características y roles que una sociedad le da al hombre y a la mujer. Déjame ver si te lo explico mejor con un ejemplo. El sexo son características biológicas, ¿no? Que pueden ser gónadas, genitales, hormonas, etc. Cromosomas, ¿verdad? Entonces, nace un bebé y el médico lo ve y así nada más de un vistazo dice esto es una niña o esto es un niño. Eso es el sexo. Es una categoría biológica. El género, en cambio, es una construcción social. ¿Por qué decimos que es una construcción social? Porque es los usos y costumbres y criterios y usanzas y tradiciones que la sociedad dice que debe tener un hombre o una mujer. Por ejemplo, hace unos 100 años. Hace unos 100 años, por lo menos aquí en el Ecuador, las mujeres no usábamos pantalón. ¿Por qué no se usaba? Creo que inclusive en algunas partes del mundo había una normativa que decía que si una mujer se ponía el pantalón estaba violando normas de conducta de tipo moral. Pero no es nada biológico ni físico que le impide a una mujer llevar un pantalón. De hecho, ahora nos ponemos pantalones y no pasa nada. Entonces, pueden ser conceptos tradicionales y culturales. ¿Qué decimos? Por ejemplo, las mujeres llevamos el pelo largo. Ya no necesariamente. Hay mujeres que lo llevan cortísimo, mujeres que se rapan. Siguen siendo mujeres. La categoría de género es eso. La tradición, las costumbres, lo que la gente piensa de las mujeres y de los hombres. Por ejemplo, tenemos el hombre no llora. Ok. ¿Viste? La mujer no dice malas palabras. Son conceptos basados en roles y estereotipos. Y a eso llamamos género. Y es tan importante en la teoría feminista hablar del género porque no necesariamente las características a las que la sociedad le da a una mujer o a un hombre son innatas. O vienen con nuestra estructura cromosomática, física, biológica. No. De hecho, la comunidad médica hasta este momento ha estudiado a los hombres y a las mujeres, su cerebro, su condición. Y no existe una sola respuesta que te diga si las mujeres, por su construcción física, saben cocinar mejor que los hombres porque lo tienen instaurado en la vagina. No. Eso no existe. Ya. Ni los hombres son mejores para las matemáticas porque el cerebro de ellos. No, no, no. Sí somos diferentes. O sea, biológicamente somos distintos. Inclusive, dice la comunidad científica hoy que inclusive nuestros cerebros son distintos. Pero ninguna de esas características biológicas, fisiológicas y físicamente diferentes entre hombres y mujeres hacen que las mujeres sean inferiores a los hombres. Entonces, por eso es importante el concepto de género. Claro, definir, si estamos hablando de violencia de género, empezar desde el tema principal de género y ahí se deja un poco más amplio para poder entender por qué se produce la violencia. Entonces, tú hablabas de roles de género y, por ejemplo, me voy a salir aquí un poquito, justamente mi mamá me dijo esto. Cuando nosotros éramos chiquitas, mi mamá a nosotros nos compraba diferentes tipos de juguetes. Porque a las mujeres, como tú dices, existen estos roles que te hacen creer que desde chiquita tú le tienes que dar o una cocinita o un bebé porque tiene que aprender desde chiquita a criar un hijo porque desde chiquitita se le tiene que enseñar. Y uno dice, ay, qué exagerada, pero déjala que estás jugando. Pero desde ahí, ¿tú qué crees? Inconscientemente, de ahí, hace que la niña esté encapsulada o estructurada para decirle, no juegues con carros, carros no, y solamente esto. O a un niño, lo rosado no, solamente lo azul. Estoy siendo muy, muy, muy puntual en estos temas. Claro. Entonces, eso todavía sigue existiendo, ¿cierto? Claro. A ver, yo te lo voy a hablar como cuando yo era niña. Yo fui una niña de los años 70 y yo jugué con los juguetes que le compraban a mi hermano. ¿Por qué? Porque era más barato. Mi hermano se hacía problema. Entonces, compraba rompecabezas, todo el mundo jugaba con rompecabezas. Es decir, mi hermano que era un año mayor y yo. ¿Qué más compraba? Mecanos, compraba legos, compraba pintura, lápices de colores. De alguna manera, eran juguetes o cosas que tú utilizabas siendo una niña, pero que eran unisex, ¿no? Y estaba bien. Yo no tuve muñecas, muñecas, sino cuando ya tenía yo como 11, 12 años que ya tuve muñecas, muñecas que me compraban a mí. Porque como yo no las utilicé de muy niña, no las pedía. Este es un tema de mercado, de la oferta y de la demanda. Ahora, cuando yo ya fui mamá y fui una mamá no tan joven, fui una mamá de 30 años, tuve un hijo. Y yo dije, yo lo voy a criar como mi mamá me crió, qué chévere, qué bonito, qué increíble. Entonces, a mi hijo también. Mucho lego, muchas cosas para construir, para leer, para pintar, para dibujar, para construir. Y está muy bien. Desgraciadamente, a veces, cuando tú ibas a un cumpleaños o a comprarle algo a tus hijos, lo que te ves en las jugueterías esas enormes que hay es cada vez más la diferencia entre lo que es juguete de niño y juguete de niña. Y a veces las madres, porque no tenemos tiempo y a veces hasta por pereza, ya, cómprale lo que sea. Una pistola. No, a ver, a ver, a ver, por favor. Pistolas nunca le he comprado a mis hijos. Nunca. Mi hijo nunca le compró ni el revólver ni la metralleta. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando de repente el man es pan del hombre araña? O de los superhéroes. Entonces, se aficiona a toda esta parafernalia lúdica del mercado de juguetes que corresponde a estas películas y a estos superhéroes. Lo mismo con mi hija. Mi hija, me acuerdo que ella era fanática del baile. Entonces, todas las cosas referentes al baile usualmente son de niña. Entonces, ahí viene el fucsia, el lila, el turquesa y, sobre todo, galones, toneladas, kilos de rosado. Sí. Están en el mercado. Sí. Yo siempre fui una niña totalmente... Sí, me gustaba un poco el rosado, pero yo más escogía. Por ejemplo, mi mamá me compraba... Incluso mi mamá siempre fue muy mente abierta en ese sentido. Nos compraba carros, a mi hermana y a mí, rojos o azules o esto. Mi papá también. Por ejemplo, él, en vez de comprarme la muñequita... Bueno, que también me compraba, porque tú también jugabas. O sea, tenía un equilibrio. Y de ahí me compraba la princesa Shina, que era guerrera, y andaba por los árboles trepadas y todo. Era una dura esa Shina. Lo máximo, lo máximo. Entonces, yo creo que desde ahí los padres también pueden ir rompiendo desde ahí, quizás, no sé tú qué opines, con esta estructura de roles que la sociedad impone, para tener un poco la mente más abierta de que hombre tiene que ser así y mujer tiene que ser así. Entonces, cuando entramos en el tema de género y roles, ¿por qué se genera esta violencia de género? ¿Qué es la violencia de género y por qué se genera? La violencia de género es una estructura histórica, milenaria. Está en nuestra sociedad desde los inicios, prácticamente. Como sociedades, antiguamente, prehistóricamente inclusive, hemos tenido esto de la división del trabajo, ¿no? Entonces, arrastramos esta tradición histórica de ser sociedades tremendamente machistas, homofóbicas, inclusive clasistas también. O sea, cosas mediaturas, ¿no? Sí. Pero, ¿de dónde viene? Viene de que las leyes, la normativa, los mapas, la geografía, quienes te cuentan la historia, han sido históricamente y tradicionalmente los hombres. Entonces, mantener a las mujeres en un segundo plano no es casualidad y tampoco es un hecho biológico como lo estábamos empezando a hablar en este programa. Es un hecho cultural. Entonces, las normativas, las ideas, las costumbres, inclusive las religiones, las creencias religiosas, han definido una sociedad en la cual la mujer está superditada, superditada al varón. Y esto, si tú lo rascas un poquito, lo encuentras. Por ejemplo, legislación. Las mujeres empezamos a votar recién hace 100 años. Es decir, hace 100 años, un poquito más de 100 años en el mundo, la mayor parte de los países no le daba voto a la mujer. Y esto no constituía ningún escándalo social en ningún país del mundo. Simplemente no sucedía. Las mujeres tuvimos que organizarnos hace 200 años para decir, oye, queremos votar, queremos educarnos, queremos poder trabajar fuera de nuestras casas y que nos paguen. Queremos tener una relación de derecho también en el tema de la familia. El feminismo empieza en su primera ola junto con la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa viene con todas estas ideas de la ilustración, ¿no? Que te dicen los ciudadanos, las monarquías no pueden ser autoritarias porque los ciudadanos tienen derecho a establecer cuáles son las normas del contrato social que va a determinar su vida, sus intereses, sus necesidades, y comienzan a hablar de la igualdad. Mira, qué interesante. Los derechos de los ciudadanos. Pero cuando en la Revolución Francesa, los filósofos decían los derechos de los ciudadanos no estaban hablando del masculino genérico que hablaba de los ciudadanos hombres y mujeres. No, hablaban del hombre. Cuando hablaban de los derechos del hombre eran del hombre, no eran de la mujer. Algunas filósofas y políticas de esa época comenzaron a decir, bueno, ¿y por qué no las mujeres? ¿Por qué no los derechos de la mujer? ¿Por qué no los derechos de las ciudadanas? Algunas filósofas, por ejemplo, políticas francesas como Olimpia de Gougues, la pasaron a la guillotina por decir eso. Porque cuando hablaban del derecho del hombre, era del hombre. Hombre, pene, no mujer. Entonces, desde ese momento, final del año 1700, de los años 1700, las mujeres comenzamos a opinar. Hay una filósofa española que se llama Amelia Barcarcel que dice que el feminismo es algo así como el hijo no deseado de la ilustración. Porque comenzaron a hablar de derechos y las mujeres dijeron, sí, me gusta, yo también quiero, no, tú no puedes. Tan terrible fue esta ola, primera ola, que luego de la Revolución Francesa, viene Napoleón. Y en Francia, el código napoleónico que establecía la normativa, comienza a decirle, a ver, las mujeres son peligrosas. Entonces, en el matrimonio la mujer está supeditada al varón, no puede trabajar, no puede hacer esto, no puede hacer otro. Oye, y nosotros, latinoamericanos, somos herederos del código napoleónico. Cuando tú estudias derecho, las bases de nuestro derecho civil, es eso, el código napoleónico, derecho penal, código napoleónico. Y mira lo fuerte que fue. Cien años nos demoramos para conseguir el voto. Porque sabíamos que a pesar de que queríamos que no nos peguen, que no nos dejen trabajar, que nos paguen, tener algún tipo de derecho respecto a nuestra familia y a nuestros hijos, todo iba a ser más fácil y teníamos el voto. Ese fue nuestro primer derecho. Entonces, ahí el movimiento feminista dice, vamos a hacernos, a juntarnos por un solo objetivo, conseguir el voto. Cien años después de estar luchando por el voto, comenzamos a conseguir el voto. En los últimos cien años, todo ha sido más rápido, porque ya las mujeres votamos. Y además, conseguimos también el derecho a ser elegidas. Así es. ¡Wow! Entonces, ¿de dónde viene la violencia de género de todos estos años, cientos de miles de años, en que la mujer era, no sé, pues, ciudadano de segunda? Ni siquiera tenía derechos. Oye, si tú vas a la religión, anda, por ejemplo, tú que sé, yo que sé, a la Biblia, ¿y qué es lo que te dice? Las mujeres en los templos a callar. El hombre es la cabeza de la familia. O sea, más machista y más misógeno, yo no encuentro. Tal vez en el Corán, pero no me lo he leído. Sí. Y ahí viene la violencia de género. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Incluso hay partes de la Biblia donde dicen que la mujer tiene que estar sumisa hacia el hombre. Y yo estaba más pequeña y yo leí ese pedazo y se lo voy a leer a mi abuelo y le digo, ¿cómo es esto posible? No entiendo. Entonces, él me decía como que, calma, eso no es lo que quiere decir. Y yo, pero es que está aquí, obvia, está aquí. Espérate. Un puntual. Exactamente lo que quiere. Yo me acuerdo a mi amigo, un amigo mío queridísimo, que falleció hace poco, Henry Ratt, un día hace años, hace unos, si será, unos ocho años, me dice, estoy bravísimo. Porque le estaban reconstruyendo la iglesia a la que él iba en Miraflores, con su mujer. Entonces tuvo que ir a la iglesia de los Eibos. Y el padre párroco de los Eibos, hace ocho años, no me acuerdo quién sería, había dicho que tanto divorcio es porque las mujeres ahora trabajan. Entonces, como las mujeres trabajamos, ahora ya no estamos pendientes de nuestros hijos y nos dedicamos a otras cosas. Y ahora creemos que podemos, si es que el hombre nos maltrata, simplemente divorciarnos y aquí no pasa nada. Entonces yo le dije a Henry, a ver, dime exactamente cómo se llama este hombre. Ya, perfecto, ya. Como yo vivo cerca de los Eibos, me fui pues a la iglesia. Y pedí si te parla con el sacerdote. No, por supuesto. Ya, claro que sí. Yo en esa época escribí las columnas de opinión para el diario del Telegra, porque fue hace diez años. Y me atiende, pues muy lindo este señor. Yo fui con mi hija que estaba chiquita. Y le dije, yo quiero conversar con usted, porque yo lo escuché el domingo pasado. Usted hablar y yo tengo unas dudas. Cuénteme, cuénteme. Yo le digo, mira, lo que pasa es que mi marido es muy celoso. No me deja trabajar. Me trata muy mal. Y a veces hasta me pega. Y yo, sinceramente, yo sí creo que tengo que separarme o por lo menos poner distancia. No sé, no quiero hacer otra cosa. ¿Y qué crees que me dijo este sabio señor, este santo varón? Que yo tengo que aguantar. No. Porque el plan divino es ese. Claro, la mujer es la que siempre está sacrificándose y postergándose por la familia. Entonces yo le digo, pero dígame una cosa. Y si un día me mata. Bueno, ya, si un día te mata y sí te separas. ¿Y cómo me separo si ella me mató? No, pero el divorcio son palabras mayores. Tú tienes que tomar consejos de tu mamá, de sacerdotes como yo. Ir a los psicólogos porque el matrimonio es muy importante. Le digo, pero me está pegando. No me deja trabajar. No, pero es que tú sabes que la familia es importante. Entonces, aquella persona católica, muy creyente, que te lea a San Pablo en sus cartas y diga, no, eso no quiso decir San Pablo. Es un hombre de su época. Ándate un cura de la parroquia. Pregúntale lo que yo te pregunté. Porque habrá unos que te digan, no, loca, no te dejes matar, no te dejes pegar. Pero en el púlpito lo que suelen decir es, el amor todo lo soporta, todo lo aguanta. Claro. Ajá. Es duro. ¿Y a qué se refieren? ¿A qué se refieren? A que una todo lo soporta, todo lo aguanta. Y que todo es culpa de uno, de una. Que todo es culpa. Yo me acuerdo que, mira, ese mismo sacerdote, usualmente en los domingos también hablaba de cómo se vestían las mujeres. ¿Cómo nos vestíamos las mujeres? ¿Por qué nos vestimos de una manera en que estamos provocando que nos pasen cosas? ¿Y sabes qué? La violencia de género. O sea, ¿de dónde nace la violencia de género? ¿De dónde nos vienen estas ideas de que las mujeres tenemos que aguantar, soportar, no dar lugar? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo nos tratan? Oye, está muy arraigada en nuestra historia, pero también en nuestra cultura religiosa, nuestras creencias religiosas. Es durísimo, pero es así. Y ¿sabes qué? Y tú me dices esto y tú le fuiste a hablar a este cura para ver qué decía. Y tú, en tu mente, tú tienes identificado qué es lo que te hace bien a ti, qué es lo que no te hace bien. En el caso, imagínate, yo me pongo a pensar cuántas personas, mujeres, están escuchando la palabra de este señor y mucha gente quizás se deja envolver por esto y mucha gente lo escucha, lo absorbe y va y sale a la calle y eso es lo que tienen sus mentes. Entonces siento que es como una sociedad dormida que se deja dormir también. Bueno, tengo que ser justa. El cambio de papa sí estableció un parte agua en este criterio. De hecho, el año pasado, creo, Monseñor Altamirano dijo y lo recogió la prensa, mujer no se deje maltratar. Dios la quiere viva y Dios la quiere sana, la quiere entera. Entonces, desde la jerarquía más alta de la iglesia, que es el papa, Francisco viste que es un hombre que es muy marquetero en ese tema, ¿no? Sí. El tipo es full marketing. Entonces, pueda que las estructuras sigan intactas, pero el discurso se ha cambiado bastante. Y yo saludo eso, eso me parece muy bien. Eso nos ayuda también. Totalmente de acuerdo. Sí, hay cosas que aplaudo bastante, que ha generado bastante y mucha gente dentro de la iglesia también no está de acuerdo con lo que él dice, pero me parece valiente de su parte también, porque también hay que tener su parte de haters. Y me aplaudo también. Ah, no, el papa. El papa es súper odiado por comunista, por un poco de tontería. Sí. Pero yo no creo que el papa de repente un día se levantó y dijo, voy a decir cosas más democráticas, voy a tener un discurso mucho más caritativo e igualitario y no excluyente. Sí, eso voy a hacer. No, no fue eso. Claro. Fue la marea verde. Fueron las mujeres. Fuimos nosotras. Nosotras estamos haciendo que esto suceda. Siempre, siempre ha sido así. Bacán. Y bueno, volviendo a preguntarte sobre el tema de la violencia, ¿cuántos tipos de violencia existen? Porque la violencia, o sea, tengo entendido que está como clasificada porque existe desde la violencia que no se ve a la violencia que es muy evidente. Cuando hablamos de violencia de género hablamos de machismo, pero hablamos también de cultura. Entonces, la clasificación de la violencia se ha dado sobre todo en el tema, no sé, pues del derecho penal. Las mujeres conseguimos en el año 2014 que se reforme el código orgánico, o mejor dicho, que se reformen ciertas normas para hacer ahora el código orgánico integral penal y conseguimos, por ejemplo, que se tipifique el femicidio. No queríamos femicidio. Ojo, queríamos feminicidio, que es otra cosa. Ya te voy a explicar la diferencia. Pero, ¿por qué conseguimos que en el 2014 comenzamos a hablar y demos categoría de delito a la violencia de género y establezcamos qué es violencia de género? Tú sabes que hasta el año 1990, aquí en el Ecuador, el concepto de violencia de género simplemente no existía. Tú sabes que hasta el año 1989, aquí en el Ecuador, teníamos un código penal que establecía que si un hombre encontraba a su mujer siendo infiel, podía matarla y no iba a preso. Era un eximente penal. Sí, 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 claro. Hasta el año 1989, en el Ecuador, el femicidio era legal y estaba en el código penal. En el código penal... Aguanta, es que yo, a ver, yo nací en el 94 y obviamente no tengo ni idea de... O sea, yo de leyes sé muy poco, entonces tú eres la experta. A ver, ¿cómo que era una...? O sea, ¿era permitido matar a una mujer? Sí. A ver... ¿No te metías preso? No. Nuestro código penal tenía joyas de estas naturalezas. Por ejemplo, violador viola a una mujer. Violar es un delito, pero si el violador accede a casarse con esa mujer, no va a preso. Espérate, espérate. ¿Esto antes o en la actualidad? No, antes. Ah, ok. Desde el código de 1930, aproximadamente, teníamos estas maravillas en el código penal, que, por supuesto, también venían de usanzas antiguas. Claro. El bien jurídico protegido para los legisladores de la sociedad de hace 100 años no necesariamente era la mujer, sino el honor de la familia, la dignidad del apellido, el honor del padre de familia. Por eso también en el código penal establecían que si un hombre veía a una mujer miembro de su familia, no necesariamente era su mujer, no necesariamente era su hija, en un acto que constituía una violación a la moral sexual, la podía matar y era un eximente y no iba a preso. Es decir, el abuelito encontraba a la nieta con el enamorado, abría una puerta y la encontraba en un acto sexual, la podía matar. No iba a preso. O el tío, o el hermano, o el papá. Y, por supuesto, el marido. Pero, desde el tema del adulterio, el adulterio en el Ecuador era delito, pero no era igual el adulterio de una mujer que el adulterio de un hombre. El adulterio de la mujer solamente se podía probar cuando el hombre establecía que ella tenía un novio, un amante. La mujer que quería probar que su marido le era infiel y era adultero, tenía que probar que su marido le había puesto casa al amante o le había traído a vivir con ella. Pero, ¿viste qué diferentes las categorías del mismo, de la misma conducta, del mismo delito, se propagaban diferente y eran distintos? Entonces, cuando hablamos de violencia y de tipos de violencia, hablemos que hasta ayer, hasta 1990, había un artículo en el Código de Procedimiento Civil que a la mujer le impedía denunciar al hombre así lo hubiera querido matar. ¿Por qué? Porque entre cónyuges no se podían denunciar. Entonces, la mujer tenía que buscar al amigo, al papá, al hermano y le diga, por favor, ayúdame, mi marido me está pegando. Mira, casi me arranca la oreja, me viola, me pega, me rompió la nariz. ¿Por qué ella no podía hacerlo? Y es una abogada guayaquileña del Congreso de esa época, anunciada a Valdés de Ferrín, que le dice a sus compañeros en el Congreso, oye, esto tiene que cambiar, es una cosa terrible. Los maridos le pegan a las mujeres, las mujeres no pueden denunciarnos. Esto sucede. ¿Y tú qué crees? 90%, 85% de hombres. ¿Tú crees que a los diputados les interesaba cambiar la norma? ¿Por qué? Lo que decía, me dicen, anunciate que es amiga mía. A ver, es que todos los hombres sabían que los hombres les pegan a sus mujeres. Ellos seguramente les pegan a sus mujeres, pero lo que me decían es, pero es que después las mujeres se van a querer divorciar, van a romper las familias. Entonces, el bien jurídico que ellos protegían no era la mujer, su integridad física, psicológica y sexual. Era que no se divorcien. La familia. Por eso estos discursos tan vehementes sobre la familia, proteger a la familia. ¿Qué familia estás protegiendo? Si la madre de familia, la mujer de su marido, la mueles a golpes. ¿Ese va a proteger a la familia? No, es una cosa muy hipócrita y muy nociva. Se llama machismo. Es violencia. Ahora, clasifiquemos la violencia. Bueno, algunos amigos me dicen a mí, ay, es que ahora todo es violencia. Qué exageradas que son. Todo es violencia. Sí, querido, todo es violencia. ¿Por qué? Porque venimos de una cultura en la que se naturalizó la violencia. En la época en la que Nunciata Valdés quería que por lo menos fuera una contravención y hubiese una comisaría de la mujer para que la mujer pueda ir a decir lo que le estaba pasando. Lo que le decían es, pero es que entre marido y mujer nadie se debe meter. Hoy, tú, que eres una mujer que nació en los 90, tú te puedes imaginar hoy una sociedad que te diga, no, pero si tu marido te viola es que es tu marido. Hoy día eso ha cambiado. En este momento ya tenemos en el Código Penal establecido lo que es violencia psicológica, física y sexual. Queríamos, además, que el femicidio no sea solamente el haber asesinado a una mujer por su sexo, sino que además haya consecuencias para el Estado, porque el Estado está involucrado con políticas públicas y con la obligación de cuidar y precautelar la vida y la integridad física de las mujeres y de las niñas. Cuando el Estado no cumple ese papel, viene este otro tipo penal que se llama feminicidio. ¿Cuál no es el feminicidio? Cuando la mujer la mata, su marido, con la boleta de captura o la boleta de medidas cautelares o la boleta de protección en la cartera. Porque este hombre estaba siendo perseguido por la policía, no hizo su trabajo y no lo agarró. O porque la amenazaba de muerte. Y ella tenía la boleta de auxilio, pero tampoco le sirvió. El Estado ahí también tiene una responsabilidad y es una responsabilidad muy seria, que en otras partes del mundo es una responsabilidad penal. Entonces, para decirte cuántos tipos de violencia pongámoslo de la siguiente manera. Cualquier actitud, cualquier discurso que humille, minimice a una mujer es violencia. Hay gente que habla de los micromachismos. Yo ni siquiera le diría micros. Son machismos. Y te hacen la vida más pesada. Desde la obscenidad que te dicen en la calle, que no está tipificada. Hasta cuando tú estás trabajando o estás en la universidad y el profesor o tu jefe se siente con el derecho de decirte lo que piensas sobre tu cuerpo. O de insinuarte que te iría mejor en tus notas, o tal vez en tu sueldo y en tu desempeño laboral, si es que fueras más amable o más cariñosa con él. Todo eso es violencia. La buena noticia, que a pesar de que no está tipificada y no podemos tipificar todas las conductas porque tampoco esa es la idea, o sea, la sociedad no cambia a punto de meter presa a la gente, sino a través de la educación. Visibilizando esto. Y conversando. Por ejemplo, con tus amigos, con panas. Tienen ese chat lleno de pornografía. Lleno de videos y fotos de muchachas, no necesariamente con su consentimiento. Y tú le puedes decir, ¿te parece bien? Hay chicas que son jovencitas. ¿A ti te parece bien? Que tus amigos le digan cosas en la calle a una muchacha desconocida en pandilla. Es correcto. ¿Te gustaría que pases con tu mamá o con tu hermana chiquita? O si tuvieras una hija. Porque viste que los hombres a veces solamente entienden que somos personas cuando le preguntas, oye, pero tu mamá, tu hija, tu hermana, tu novia. Entonces dicen, ay, sí, las mujeres son personas. Bueno, el feminismo es esa idea radical de que las mujeres somos personas. Sí. Y es que, oye, a mí me llama muchísimo la atención. Yo soy muy apasionada con este tema y también me frustra mucho. Ahorita estoy sintiendo demasiado coraje por ese tema. Sí. Porque yo no sabía. Yo, nosotras, mi generación, yo ahorita voy a cumplir 26, nosotros somos mujeres que, nosotros no supimos lo que estaba pasando antes de nosotros. Y a mí, quiero decirlo esto, porque hay mujeres que dicen, es que yo no creo en el feminismo, yo creo que eso es machismo al revés, hay mucha ignorancia en el término. Y, ya, exacto, a mí me pasa lo mismo. Y es que yo quiero decirlo, porque el feminismo ha hecho que las mujeres podamos opinar, y antes dábamos por sentado ese tipo de cosas. Por ejemplo, antes yo no tenía ni idea, no me imaginaba que era legal poder matar a una mujer. No pasaba nada. Bien hecho, pues, por respondona. Bien hecho, porque esto. Bien hecho, porque estaba haciendo algo que no debía hacer según la ley. Claro. Yo eso no sabía. Entonces, damos por sentado todo lo que nosotros ahorita, gracias a Dios, tenemos. No, no, gracias a Dios no. Gracias al movimiento feminista. Eso te iba a decir. Súper importante. Gracias al movimiento feminista, mujeres como ustedes, que se han movido, mujeres antes de ustedes, las sufragistas, las primeras mujeres que empezaron en la Revolución Francesa, que les negaban. Solamente era derecho a los hombres, ¿no? Hablaban acerca de la igualdad, la fraternidad, igualité, fraternité, y el otro que no me acuerdo. Y solamente hablaban de los hombres. Entonces, desde hace más de 100 años se lleva luchando para esto, y mucha gente cree que las feministas somos exageradas. Exageradas. Y que el feminista, ay, pero dijo esto, ya Belén, ya relájate. Ay, que, o si no, el término, este término, Silvia, yo lo voy a decir porque estamos, este podcast es a Melena Suelta, es decir, se habla de frente. Hay este término que es malculeada, ¿no? Las feministas, malculeadas. Entonces, a mí, la verdad es que a mí me llena de frustración, y yo lo he hablado en Instagram, he hablado acerca de este tema, y yo, al igual, yo sé que tú me entiendes en ese aspecto, pero tú, obviamente, mucho más fuerte. Mucha gente te responde. Yo he visto como mucha gente malcriada, mucha gente se ofende por tú decir, soy feminista, y te mandan a la casa del ritmo, y todo eso. A mí también me han hecho... A la casa de las feminazis. A la casa de las feminazis, ¡ay, feminazis! Ustedes lo único que quieren es cortar penes, y eso. Entonces, y las mismas mujeres también dicen eso. Mujeres dicen, yo tengo miedo, una vez yo estaba en una charla feminista, Silvia, yo casi me muero, casi me he infarto. Una mujer decía, yo tengo miedo, porque las feministas ahora están, están tomando el control, y yo tengo un hijo varón, y yo tengo miedo. Y le vamos a cortar el pene. ¡Exacto! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Yo casi, casi me desmayo en esa charla de disque feminista, ¿no? Yo estaba moriéndome, pero bueno, ya que saqué lo que tenía que sacar. No, eso es lo más chistoso, que si nosotros somos mal culiadas, ¿cuál es el problema? O sea, es nuestra responsabilidad, el escaso desempeño sexual de una pareja que tengamos. Hasta de eso tenemos la culpa. Exacto. De estar mal culiadas. Exacto. ¡Qué terror! O sea, encima salimos jodidas nosotras. No jodas, qué bestia. O bien, si hablamos acerca de la violencia doméstica, vamos a abrir aquí un poquito, porque no solamente se sufre violencia hacia las mujeres, sino también hacia otros miembros de la familia. Por ejemplo, también hay mujeres que también, obviamente el índice es mucho menos, pero también hay mujeres que maltratan a sus parejas, o no siempre hablan de una pareja heterosexual, sino también una pareja homosexual. Entonces, existen diferentes tipos de violencia a diferentes miembros de la familia, ¿no? A ver, es una buena, es bueno que tú traigas este concepto. Cuando hablamos de violencia doméstica, mucha gente hace una especie de sinónimo entre violencia doméstica y violencia de género. No necesariamente son sinónimos. Violencia de género es todo este tipo de violencia del hombre hacia la mujer, porque tenemos sociedades en las que la estructura te dice que jerárquicamente el varón es superior y la mujer es inferior. Ahí se inscribe el escenario de la violencia de género. La violencia de género a las mujeres nos ocurre en cualquier lado. Nos pasa mayoritariamente en nuestra casa, estadísticamente está comprobado eso, pero nos pasa en el colegio, nos pasa en la universidad, nos pasa en el trabajo, nos pasa en la calle, nos pasa en el parque, nos pasa en el estadio, nos pasa en los medios de transporte, nos pasa en cualquier lugar. Ahora, cuando nos pasa en la casa, podemos hablar de violencia intrafamiliar o también de violencia doméstica, pero vamos al lugar en el que sucede. Hay violencias cuyos conceptos atañen al lugar en el que sucede. Por ejemplo, violencia callejera. Violencia callejera es en la calle. No puedes tener violencia callejera en el colegio o en tu casa. Ya no es callejera. En cambio, la violencia de género, como pasa en todo lugar y es transversal, puede suceder en cualquier escenario. Sí. Sucede también que dentro de una familia, en el ámbito de lo doméstico, hay violencia, sobre todo, con mujeres, niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque el machismo es androcéntrico y también es adultocéntrico. Es decir, el que está en la pirámide jerárquica es el hombre adulto. Más abajo está el hombre más joven, el niño. Arriba puede estar, o por algún lado, un hombre mayor. Pero más abajo de esa pirámide están las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, esta es una costumbre que oprime desde la niñez. Y si tú te pones a pensar un poco también entre las ideas tradicionales de nuestra sociedad, está el castigo físico a los niños y a las niñas. Eso viene del machismo. A veces me dicen a mí, no, machismo con M de mamá, porque las mamás son las que crían en niños machistas. Y las mamás, que vinimos en un ovni y nos trajeron de Marte, o nacimos como hongos en los árboles. Las mujeres, que somos madres, somos productos de esta misma sociedad machista, que desprecia a la mujer, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, y también a cualquier persona que no esté cumpliendo el rol de género que la sociedad le dio para que cumpla. Aquí también entra la disidencia sexogenérica. Es decir, aquella niña que es machona, aquel niño, adolescente, o hombre, que es afeminado. Estas son las violencias que ocurren en la casa. Mira tú, también está estadísticamente comprobado que las personas LGBTI, donde el primer lugar que recibimos algún tipo de discrimen y violencia, es en el hogar. Entonces, todo eso hace que la casa, el hogar, sea el primer lugar de las violencias, de las humillaciones y de tus problemas como persona, por ser distinto, por ser mujer, por ser niño, por ser niña. Ahora, ¿que hay mujeres que le pegan a sus maridos? Sí, son mínimos los casos. No es que no existen, es cierto que existen y es verdad también que a los hombres les da vergüenza visibilizar este hecho, pero son mínimos. ¿Por qué son mínimos? Porque en la sociedad en la que vivimos, la creencia es que el hombre puede decirle lo que tiene que hacer a la mujer, puede obstaculizar su vida, puede mandarle. Oye, en el año 1987 yo entro a estudiar Derecho en la Universidad Católica. El Código Civil de esa época en la que yo empecé a estudiarlo decía que en el contrato matrimonial el marido le debía protección a su mujer y la mujer le debía obediencia a su marido. Es decir, sí, por ley la mujer casada estaba obligada, obligada a obedecer a su marido. Es decir, y también estaba en el Código Civil, si tu marido o el mío decían a ver, me va a ir mejor en Quito, yo quiero irme a vivir a Cuenca, se me ha abierto una oportunidad de trabajo en Manta, obligaba al traslado del domicilio familiar de la pareja conyugal a su mujer, si ella no quería dar igual, el Código decía que él decidía dónde iban a vivir, él administraba los bienes inclusive los de las mujeres. Ese era el panorama de nuestro derecho civil con respecto a los deberes conyugales en el año 1987. ¿Cuándo cambia? Año 1990. ¿Quién se opone? ¿Adivina quién? ¿Quiénes salieron a decir no, se va a destruir a la familia? Los hombres. El clero. Ah, oh. Desde el púlpito de las iglesias que se han opuesto tradicionalmente a cualquier avance en derechos humanos, dijeron, no, no está bien porque las mujeres después se van a divorciar, que no sé qué, que no sé cuánto. Oye, la iglesia también se opuso al reconocimiento de las uniones de hecho heterosexuales, hombre y mujer, porque dijeron que se iba a legalizar el concubinato y la inmoralidad. Y esto es dejar sin derechos a familias, a parejas y sobre todo a mujeres. No les importó. ¿Por qué? Porque el bien espiritual que ellos veían como más alto era la familia conformada por matrimonio eclesiástico. Mira tú las prioridades tan extrañas y tan horribles. Bueno, de ahí venimos. Así son nuestras familias. Por eso las violencias contra los niños y las niñas y los adolescentes, especialmente si son niños, niñas, adolescentes, LGBT, y son terribles. Son horrorosas. Y por eso yo te digo, no es que las mujeres de repente, algún momento, no puedan ser violentas con su cónyuge. Claro que pueden, pero son casos realmente aislados, mínimos. A mí a veces me dicen, pero mi mujer es bravísima. Sí, tu mujer es bravísima, pero sucede que tu mujer es un caso aislado. Y si te pega, es más raro. Y la mujer que mata a su marido, casi la mayoría de las mujeres que en algún momento han matado a su marido, lo han hecho en defensa propia porque las está matando. Y eso es un dato estadístico. No más que decir en ese tema. Oye, y toda esta violencia, básicamente, lo que estoy sacando ahorita de conclusión, no sé, es porque no se cumple con el rol que la sociedad te impone o te da a ti como mujer o como hombre. Entonces, toda esa, y mira, me llama mucho la atención porque no lo había pensado desde el punto de vista de que también existe esta violencia intrafamiliar, pero también es por el machismo porque como tú dices, si el niño varón no cumple con el rol de varón que no se viste como varón, que no juega como varón, palo. Y eso cualquiera, o papá o mamá, porque quizás también, no quizás, también las mujeres, yo también vivo en una sociedad machista, yo quizás tengo muchas cosas machistas en las que estoy dispuesta a romper. Entonces, existe mucho eso, obviamente, el movimiento feminista ha hecho bastante, yo creo que ha hecho bastante, pero falta un montón. Y, mira, falta un montón para que todas entremos más en conciencia. Solamente te voy a contar una anécdota. Hace un par de años yo estaba en Loja porque fui a dar un curso justamente sobre el tema de violencia y mi amiga Nidia Vélez, que era viceperfecta en ese momento, me dice, oye, pero hagamos una agenda de medios, vente a la radio más escuchada de Loja, vamos a hablar sobre violencia, violencia de género, correcto. Voy a la radio más escuchada de Loja y comienzo a hablar, entonces la persona que me estaba entrevistando, el periodista, hablábamos y no sé qué, y tú estábamos hablando de que era más o menos lo que hemos dicho contigo, ¿verdad? Y en eso llega la primera llamada para conversar conmigo. Entonces llega un asiduo escucha del programa de radio en el que estábamos, doctores jurisprudencia, seguramente académico de una universidad y dice, estoy escuchando a la doctora que está hablando sobre violencia de género, pero quiero decirle algo, ustedes las feministas son las culpables de que las maten y les peguen, ustedes tienen la culpa, porque ustedes comenzaron a decir que tienen derechos, salieron a trabajar, antes no trabajaban, ustedes empezaron ahora a divorciarse, antes no se divorciaban porque les pegaban y claro, no les pegaban peor y como no se divorciaban nos las mataban. Entonces yo le escucho al man y le digo, ¿sabe qué doctor? Tiene toda la razón, usted tiene toda la razón, a las mujeres nos golpean, nos humillan, nos controlan y nos matan mucho más desde que las mujeres usamos decir, oye, yo tengo derecho, yo quiero tal cosa. Obviamente, si tú estás en tu casa, a pesar de que eres violentada, la violencia puede ser mucho menos que si tú te rebelas. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos la culpa, eso simplemente quiere decir, eso solamente quiere decir que la naturaleza humana en el tema del machismo, de la sociedad, es espantosa, es letal, su violencia mata y quiere manejar, quiere dominar, quiere constreñir y a veces solamente lo puede hacer por la fuerza y con tres estamos luchando. Totalmente, wow, es que a mí me sorprende, es que yo no sé cómo puedes responder de una forma tan educada a un señor que dijo eso, porque yo no sé qué hubiera respondido, o sea, tú lo haces de una forma muy, muy, o sea, obviamente es peor responderle de una forma violenta, ¿no? Porque estaríamos bajándonos al mismo nivel, pero es increíble. Es increíble cómo te dicen unas cosas tan horribles y después nosotros somos las violentas y dicen, es que yo no estoy de acuerdo con el feminismo, ¿por qué? Porque son unas violentas, son unas mal habladas, son unas mujeres muy agresivas que muestran las tetas y se orinan en las iglesias. Yo no les muestro las tetas, casi a nadie, no me orinan en ninguna iglesia. Y soy una mujer tremendamente educada, oye, a mí me dicen horrores y yo soy súper educada, yo casi siempre, el 99% de las veces, inclusive en redes sociales, yo respondo con una educación, con una buena onda, súper didáctica, no señor, no es así, no sé. Y es genial tratando de comunicarlo. Y estás educando ahí, estás educando. Exactamente. Y quizás muchas personas cambiaron su forma de verlo. Esa es mi misión y claro que sí, a mí, desde la época, así somos, me escribe gente y me cuenta gente y me dice, ¿sabes qué? Usted me cambió la forma de pensar abogada. Hace 10 años yo cambió. Y ¿sabes qué? Eso es chévere, por ejemplo, yo estoy 10 años ya mucho más en el ojo público. Cuando yo empecé en Así Somos, me amenazaban de muerte a las 6 de la mañana unas 3 veces ya. Y de puta para abajo, lesbiana, atea, comunista, de todo, trans, todo. Hoy día es mucho menos. Y sobre todo hoy día hay muchachas como tú, de 20 años, de menos inclusive, que ya están totalmente en otro patín. Entonces, para mí esto es un descanso. Me dicen, ay, pero te insultan, me insultan. No, hace 10 años me insultaban. Ahorita yo soy, tengo un club de fan. Esto es una maravilla. Esto es una belleza. Guau. Claro, es que empezó a tomar mucho más fuerza desde hace poco tiempo el feminismo en Ecuador. Claro. Y, por ejemplo, antes yo no sabía la existencia de la palabra feminismo, pero yo creo que siempre fui feminista por mi madre, la crianza de mi madre. Exactamente, claro. Y yo incluso, me acuerdo, Silvia, en el colegio yo tenía clases de religión. ¿En qué colegio estabas? En el SEBI. No sé si lo has escuchado. Ya. Sí, claro. en el SEBI me daban clases de, hay una clase de religión y otra clase para hacer catecismo. Entonces, por todos lados, y habían días donde tú tenías que ir, tenías que ir todos los días los domingos a la iglesia porque se hablaba de la misa del domingo y todo eso. Entonces, bueno. Entonces, yo me acuerdo que cuando el profesor hablaba, ¿no? Entonces tenía su manual o su biblia, no me acuerdo. Entonces decía, bueno, hombres, ni sé cuánto, la, la, la. Entonces, como que hablaba hacia los hombres la palabra de Dios, ¿no? Y yo alzaba la mano, tenía 11, 12 años, yo alzaba la mano y le decía, me hizo una pregunta, pero ¿por qué dice solamente hombres? Digo, ¿no? ¿Por qué no dice mujeres? No, no, Belén, es que dentro de hombres incluye mujeres. Claro. Pero esto también incluye, sí, 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 ya, no más preguntas, no más preguntas. Entonces, desde chiquita es como que yo me preguntaba ese tipo de cosas y obviamente me hacían que, ya no pregunte tanto porque si no, todo el mundo se alborota, ¿no? y que no hagan esas preguntas estúpidas, que no me... ¿Qué no son estúpidas? Claro, en ese momento te hacían creer que tú eras estúpida por hacer ese tipo de preguntas y de hecho puede haber personas que en este momento digan, ay, Belén, qué exagerada, no, qué estupidez, qué preguntas. Pero yo desde pequeña con todas las cosas que decían mis compañeritos, las mujeres juegan acá y los hombres... A mí me gusta jugar fútbol, entonces yo llegué recién a ese colegio y yo antes jugaba fútbol y me entré al colegio con mis amigas y amigos, voy a este colegio y voy donde los hombres y les digo, quiero jugar. No, las mujeres no juegan aquí. Ay, yo me he pegado a unas enojadas y yo me ponía a jugar hasta que metía el gol y me respetaban, pero hacían todo lo posible para que yo no juegue o hacían esto o lo otro. Después poco a poco vi como que un cambio, pero siempre vi mucho machismo sin saber que era machismo, sin saber que era feminismo y a mí siempre me llamó mucho la atención este tipo de cosas. Yo le conversé a mi mamá y mi mamá es como que como es posible, que ni sé cuánto, mi mamá también. Después encontré el término feminista y yo, muy sinceramente, Silvia, como todo el mundo decía que el feminismo es malo, entonces yo al inicio dije, no, no, yo no soy feminista, no, 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 yo creo en igualdad, ¿no? Así, muy ignorante. Yo creo en igualdad, yo no soy feminista. Hasta que me fui a Argentina y tú sabes que en Argentina el movimiento feminista está mucho más latente, muy fuerte, increíble. entonces yo me fui allá, me leí libros de feminismo, conversé con muchas feministas y le dejé tener miedo al término feminismo y yo digo abiertamente, soy feminista. Tenía miedo, Silvia, a mí me daba miedo decir, soy feminista, porque si no te dicen de todo, pues no, que está mal. Mira, eso ha cambiado, sí, eso ha cambiado increíblemente. Hace unos 10 años las mujeres te decían, no, yo soy una mujer que creen la igualdad. El feminismo es eso, el feminismo es el discurso de la igualdad. Y mira, voy a hacer ahorita una cuña publicitaria. Tenga este libro, que es muy chévere, es el manual, seguramente tú lo tienes, es feminismo para principiantes. Todo lo que tú tienes que saber sobre el feminismo está aquí, lo escribió una man muy chévere, que es Nuria Varela, que es filósofa, política, escritora, y además ya este año salió la segunda parte. Ya, porque ahora estamos en la época digital del cyberfeminismo. ¡Wow! Muy chévere. Entonces, la información es poder. Si tú realmente quieres ser una persona que hagas lo que tú quieres hacer, tú tienes que informarte. Si te dicen el feminismo, las feministas son todas puercas. No todas, algunas sí, otras no. Hay personas y personas. Hay personas y otras no. A todas son lesbianas. Con pelos en la axila, sí. O sea, el feminismo es diverso. Hay muchas feministas. ¿Qué nos une a las feministas? Que nuestro discurso está encaminado a decir que las mujeres somos personas. Totalmente. Las mujeres tenemos derechos. Y vivimos una estructura social que nos violenta sistemáticamente, día a día y estamos luchando para erradicar eso. Le llamamos patriarcado. No te gusta el nombre porque qué pena contigo. Porque estamos luchando contra eso y estamos ganando. Pero la información es importantísima. Ahora, sí, mucha gente desde la ignorancia dice feminismo es tan terrible como el machismo. No, no, no. El machismo es una mala costumbre. El machismo es pensar que el hombre por ser hombre es superior a la mujer. El feminismo habla de igualdad en el término del acceso a los derechos. Ya. O sea, esta es otra, por ejemplo, un periodista famoso me decía, no, pero es que tú si tú eres una feminista como debes ser, como debes ser, porque tú sí te maquillas. No, 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 no. A ver, me dice, tú no eres una feminista radical. Digo, ¿cómo que no? Claro, me dice, si tú, tú tienes el pelo largo. Ah, tú eres bonita. No, a ver, feminismo radical es una corriente que sale a partir de los años 60 a partir de un libro de Kate Millett. Entonces, el feminismo radical es un discurso. El radical, el concepto de radicalidad no quiere decir que te orinas en la iglesia, quiere decir que vas a la raíz. Radical viene de raíz. ¿Cuál es la raíz de la desigualdad? Ah, esta, perfecto. Entonces, cuando hablemos, inclusive cuando rechacemos un término o una conducta, sepamos de qué estamos hablando. La ignorancia no es buena. Totalmente. Más te lave el empecé. Totalmente. Oye, oye, Silvia, yo quiero preguntarte, estamos hablando acerca de, existe esta violencia por el, porque no se cumple con el rol que la sociedad te da, ¿no? Entonces, también hablamos un poco de la gente que pertenece a la comunidad LGTBI. Entonces, hace un año, quiero nombrar esto porque tú sabes bastante del tema y estuviste muy ahí, casi al pie del cañón y hace un año se legalizó el matrimonio homosexual. Homosexual, ¿cómo le podemos decir? Entre dos personas del mismo sexo se legalizó. Ha pasado un año y casi un año y yo estoy súper feliz. yo estaba de viaje y yo me asombré. Yo quedé asombrada porque yo decía, faltan unos 10 años para eso, Ecuador, cuando de verdad vi en las noticias, vi en todo eso, dije, guau, es impresionante. ¿Qué ha pasado de ahí? ¿Ha habido, ha habido alguien, alguien le falta un dedo, alguien le falta una mano, se viró el mundo? ¿Qué pasó? Te voy a confesar que a mí también me sorprendió. A mí me sorprendió muchísimo y te voy a explicar por qué, de dónde viene mi sorpresa. El día 12 de junio, o sea, en un mes va a ser un año, el 12 de junio yo estaba trabajando en mi casa cuando de repente alguien me llama del universo, creo, del diario El Universo a decirme, Silvia, ya hay sentencia en el tema matrimonio igualitario, quisiéramos saber su opinión. Entonces yo, ¿cómo que hay sentencia? Si estaban, yo sabía que se estaba debatiendo, había dos resoluciones pendientes porque habían dos casos separados sobre el mismo tema de matrimonio igualitario, el uno sobre la opinión consultiva y el otro sobre la constitución en el artículo 67 sobre el tema de matrimonio y yo sabía que se habían empantanado los votos. Entonces yo decía de aquí a un mes seguramente o tal vez más vamos a tener algún tipo de resultado porque no hay votos, no se ponen de acuerdo, tienen que pensarlo mucho. Eso lo sabía yo, lo había sabido el viernes de la semana pasada. Ese lunes también estaba al tanto del tema y de repente fue un día miércoles creo. El miércoles me llaman, oye, es que lo que pasa es que ya. no puede ser. Comienzo a investigar y me doy cuenta que acaba de salir el boletín de la Corte Constitucional. Cuando los abogados pusimos por primera vez una demanda de matrimonio igualitario fue en agosto del 2013. Lo hicimos con Pamela Troya. Ya. En agosto del 2013 hace ya casi 10 años un grupo de abogados hicimos esta petición a la Corte Constitucional en el tema de matrimonio civil igualitario. Y nosotros lo que pensábamos era vamos a ganar. O sea, siempre supimos que íbamos a ganar. Eso no había duda. Lo íbamos a conseguir. Pero en esa época hace 7 años ni siquiera Estados Unidos tenía en todo su territorio en todos sus estados el matrimonio. O sea, estamos hablando de hace 7 años. Entonces nosotros lo que decíamos es a ver, tenemos los argumentos. Tú un caso en la Corte Constitucional lo ganas dependiendo de tu calidad de argumentación. tú tienes que blindar tu argumento hacerlo súper bien estudiar muy bien el tema escribirlo súper chévere porque si no lo ganas en la instancia ecuatoriana te baja a las instancias internacionales en la Corte de Derechos Humanos Interamericana. Entonces teníamos un excelente caso y decíamos se puede estar demorando unos tal vez unos 5 de 5 a 7 años en el Ecuador. Tal vez son 10 años porque acuérdate que estábamos pensando que Correa no íbamos a sacar a ese man nunca y que iba a estar toda la vida. Pero cuando lo perdamos en el Ecuador nos vamos a las Cortes Interamericanas donde por lo menos va a estar 5 años más. Entonces nuestra lucha era de largo aliento era entre 10 y 15 años y el año pasado apenas teníamos 6 años. Entonces sí fue una sorpresa de que de repente se pusieran todos de acuerdo. Fueron 5 votos en cada una de las sentencias contra 4 y los otros 4 no es que estaban en contra de que se casaran parejas del mismo sexo. Es que simplemente no estaban convencidos de que la argumentación en derecho cabía y debía ser así. Entonces hace casi un año conseguimos que nuestros argumentos iniciales de agosto del 2013 fuesen acogidos por la Corte en las dos los dos jueces que llevaron adelante estas dos resoluciones que son distintas. El uno fue el doctor Ali López el otro fue el doctor Ramiro Ávila. Entonces cuando yo veo que ya está digo oh chuta ya pasó. Yo me acuerdo hagamos memoria tal vez tú no estabas aquí en el país pero hace un año por esta época había todo el tema mediático era el matrimonio igualitario por la sentencia. Ecoavisa por ejemplo todos los días entrevistaba a algún pseudo abogado o abogada que te decía y ni siquiera abogado a veces el pastor no sé qué el cura no sé cuánto la activista no sé quién que decían no no se puede legalizar el matrimonio vamos a bajar la sentencia vamos a meter preso al juez vamos a incendiar la corte no vamos a permitir vamos a estar en la calle no vamos a permitir no ¿por qué? porque Dios creó hombre y mujer o porque matrimonio viene de mater y mater viene de útero o sea eso no es un argumento constitucional de derecho constitucional eso no es un derecho es un argumento legal yo me acuerdo había un doctor supuestamente constitucionalista guayaquileño que decía no vamos a permitir vamos a dar de baja no se van a casar doctor ya nos casamos tenemos un año casándonos ya nos divorciamos todo está muy bien en ese sentido tenemos todos los derechos hace un año los pastores evangélicos decían vamos a estar en las calles y nos vamos a inmolar hasta que quemen esta sentencia nunca se quemó esto es ley y vamos a seguir avanzando en el tema de derechos y es chévere estoy súper orgullosa yo yo ese día estuve súper contenta porque es un gran paso hacia los derechos humanos o sea ¿por qué no se puede casar? o sea es un derecho es un derecho y me pone súper feliz de que quien quiera casarse pues se quiera casar obviamente a mí me va a parecer el matrimonio pero si en algún momento me quiero casar me casaré entonces es genial oye yo hoy ya lo puedo decir con todas sus palabras yo no soy fan del matrimonio tampoco para nada pero para nada pero ¿por qué el Estado puede discriminar a una pareja y decirle tú sí te puedes casar y tú no te puedes casar tú sí tú no y a mí en esa época los periodistas me decían pero es que después van a querer tener hijos ya tenemos hijos pero es que después van a querer criar niños ya criamos niños van a querer hacer fiesta ya hacemos fiesta claro lo único que nos falta es pasar por el reglito civil van a quererse casar por la iglesia mira el tema religioso en el Ecuador que es un país laico no es un problema también hace 100 años lo que existe como norma en el tema del contrato matrimonial es el registro civil es el derecho civil es decir si tú te quieres casar en el Ecuador tú tienes que ir al registro civil después vas a una iglesia el cura no te puede casar por la iglesia si no estás casado por lo civil ¿por qué? porque aquí en el Ecuador el único matrimonio que tiene validez jurídica es el matrimonio civil por eso la campaña nuestra era matrimonio civil igualitario ah que no nos va a casar el cura tampoco queremos que nos case el cura o tal vez sí pero ese no es el tema claro claro oye que bacán bueno yo te voy a hacer esta pregunta como para ir cerrando porque yo a mí me encanta hablar me está encantando hablar contigo y yo podríamos pasar horas pero yo hablo millón yo también hablo millón entonces dos parlanchinas nos vamos de largo entonces yo creo que deberíamos hacer una segunda parte hablando de más cosas y más temas porque aquí esto va de largo o sea estamos topando cuando quieras la superficie la superficie y bueno volviendo al tema este de violencia de género actualmente nosotros estamos en una en una pandemia y para nosotros nos dicen que nos quedemos en casa porque es el lugar más seguro donde más seguro donde nosotros no nos podemos contagiar afuera de este virus ¿no? entonces para las personas que sufren de violencia de agresión su casa es el lugar más inseguro que existe entonces ¿cómo cómo se está llevando ahora? es cierto que han disminuido las las denuncias acerca de la violencia por el tema de la de la pandemia ¿por qué pasa esto? a ver como lo decíamos hace un rato uno de los lugares más inseguros para una mujer es su hogar porque esas cosas que a los hombres no le pasan sino en la peni que los violan en la peni o de repente haciendo la conscripción o de repente en los colegios de hombres a las mujeres nos pasa en nuestra casa al año más de 2.000 niñas menores de 14 años dan a luz en el Ecuador la mayoría fue violada en su casa entonces para las mujeres el tema de violencia sexual de acoso de abuso de violencia inclusive de asesinato nos puede pasar y nos pasa mayoritariamente a manos de hombres conocidos y a veces de nuestra misma familia y mayoritariamente en nuestra casa entonces sabemos que en este momento de la pandemia por el aislamiento social y la reclusión en las casas la violencia se ha incrementado ¿por qué lo sabemos? porque tenemos casos espantosos y porque las mujeres están cautivas dentro de sus hogares viviendo con su agresor pero también es verdad lo que tú estás diciendo la mujer que denuncia no puede hacerlo porque vive con su agresor y es mucho más difícil ahora lo bueno es que la fiscalía se ha dado cuenta de esta cuestión si se ha dado cuenta ha tomado cartas en el asunto y ha implementado un portal web en el que la mujer no solamente puede denunciar su agresión en línea sino que terceras personas lo pueden hacer es decir si tú sabes tú escuchas tú tienes noticias que tu amiga tu vecina alguien que tú conoces está siendo víctima de violencia tú lo puedes dar esa noticia puedes online dar la noticia de ese delito eso es excelente porque mira tú es verdad que vivimos una época de violencia espantosa es verdad que todavía seguimos arrastrando un discurso machista espantoso que nos dice las mujeres putas locas exageradas pero si tú me escuchaste más o menos lo que yo te decía como era antes en el año 80 en el año 90 hace 100 años nunca como en esta época ha sido tan visible comunicacionalmente hablando desde el Estado también desde la sociedad civil el tema de la violencia de género como un problema enorme entonces a mí sí me parece que es un gran avance que la fiscalía te hable del tema que estén trabajando todos los días durante todas las horas en turnos para combatir la violencia para tramitar esto inclusive en línea que te abran en boletines de prensa diciendo oye esto es un problema que comunicacionalmente hayan campañas desde el Estado también diciendo esto es un problema oye esta es parte de la solución del problema y por supuesto la educación porque te lo digo como abogada tipificar como delito una conducta no hace que se erradique no hace que desaparezca y sobre todo no podemos llenar estadios con infractores y delincuentes la única manera de erradicar una conducta es a través de la educación y va a llevar generaciones y generaciones yo a veces cuando voy a dar charlas en la universidad a las facultades de Derecho ahora hay muchísimas mujeres en mi época también yo a veces cuento que cuando yo entré en el año 87 en la Universidad Católica al preuniversitario y estudiar leyes yo decía que chévere voy a ser abogada que bien pero los abogados que eran tus profesores los doctores te decían ¿qué hacen las mujeres aquí? ay no vienen ustedes a buscar marido vienen a buscar marido para poder casarse en la universidad ustedes no vienen a estudiar ni a sacar un título ni a ejercer váyanse por favor estos pupites tienen que estar libre para obras que sí van a aprovechar y yo que también soy respondo una vez le preguntaba a ver yo sí me quiero graduar ya te quieres graduar pero si tú llegas a tener el título no vas a ejercer yo le digo yo sí quiero ejercer quiero ser abogada bueno está bien pero si vas a ejercer si tú vas a ejercer no te vas a destacar no le digo yo quiero ser una abogada destacada famosa conocida vivir de mi profesión ser buena bueno está bien si te destacas no vas a tener familia porque ningún marido te va a aguantar que tú seas una abogada conocida y destacada y que vivas y ejerces no vas a tener hijos vas a ser divorciada vas a ser solterona ¿por qué no puedo tenerlo todo? ¿por qué no puedo ser una abogada prominente destacada vivir de mi trabajo y encima también tener una pareja la pareja que yo quiera tener una familia hijos si es que quiero tenerlo todo ¿por qué? ¿por qué las mujeres nos niegan? o esto o lo otro porque eso también es violencia y en tu época era muchísimo más muchísimo más fuerte yo te estoy hablando de los años te estoy hablando de los años 90 sobre todo de los años 90 claro y cuando yo voy ahora a las universidades algunas chicas jovencitas más jóvenes que tú me dicen que todavía hay rezagos de eso que los profesores siguen diciéndoles un poco eso y que la mentalidad sigue siendo eso pero es mucho menos realmente es mucho menos entonces el código penal está muy bien tipificar y visibilizar delitos contra las mujeres está muy bien pero lo único que va a ser que se radiquen las costumbres que hacen que las mujeres sean víctimas de sus maridos de sus novios de sus parientes que nos violen y nos maten en nuestras casas especialmente en el momento en que estamos tratando de cuidar nuestra salud eso solamente se va a radicar con mucha educación después de muchos años generaciones y generaciones desde los niños y niñas que entiendan y los eduquen en el sentido que la mujer no es una cosa no puedes disponer de esta cosa no es que es tuya no es que eres mía o de nadie y te mato porque te quiere ir para eso falta mucho pero estamos totalmente en camino y estas violencias que vemos hoy día hartísimas sí se están reduciendo puede a veces los periodistas dicen pero ahora vemos más femicidios es peor no no señor siempre hubo hoy día hablamos del tema y la mejor manera también para erradicar una conducta es visibilizarla y denunciarla y que las mujeres crezcamos en derechos diciendo yo no quiero que me pegues yo me voy yo me voy a escapar yo te voy a contestar yo lo voy a contar yo lo voy a decir en eso estamos ganando qué bacán me pone súper feliz eso se está haciendo bastante falta mucho pero se está haciendo que es lo importante y se ha logrado hartísimo se ha logrado increíble logros enormes por eso es muy importante el movimiento feminista yo me acuerdo que yo cuando se puede voy a las marchas y hay gente que me dice pero por qué vas a las marchas y no les van a parar bola ¿cómo que no? por eso ¿cómo? ¿cómo? si por eso es que han habido muchos cambios no imagínate las bebés ahora las bebitas están naciendo ya con el puño alzado totalmente es bello yo lo veo es divino sí sí aparte nacen es bacán porque nacen como que ahorita yo creo que en poco tiempo se ha movido bastante como que ha sido muy rápido ahora los cambios también las redes sociales ayudan un montón a que se propague más y más gente exacta la cuarta ola totalmente y para las mujeres que quieran saber cómo denunciar si están en sus casas ¿cómo pueden hacer? también tengo entendido que existe este movimiento de amiga ya no está sola que me parece increíble creo que hace poco empezaron ¿no? y me parece genial todo el movimiento fuerte que están haciendo y que están ayudando y sobre todo ahorita en cuarentena también están moviéndose full tengo entendido que también llamando al EQ911 también te van a ayudar también online ¿tú sabes cuál es la página online que se puede la web para buscar y meter la denuncia? mira qué chévere que traigas a colación en la amiga ya no está sola en la amiga ya no está sola no es un movimiento es una política pública ¿cómo se construye y de qué se trata en la amiga ya no está sola? hace tres años en el año 2017 julio del 2017 una asambleísta llamada Dayana Pazley del Partido Social Cristiano llegó por primera vez a la asamblea y todo el tema era el tema de corrupción porque por supuesto estamos rebosados de corrupción pero ella me decía soy muy amiga de ella de así somos ¿te acuerdas? sí, sí, sí claro por supuesto ya entonces Dayana me decía ¿cómo es posible que no estemos hablando de los homicidios de la violencia? esto no es posible es terrible es horroroso lo que está pasando teníamos otro fiscal teníamos otro presidente de la asamblea teníamos otra época hace apenas tres años entonces yo le dije hagamos una rueda de prensa hablemos de la necesidad no ya de penalizar el tema sino de construir en el tema de educación así nacen dos cosas importantísimas la ley para erradicar la violencia contra las mujeres de la asamblea y la dirección de género del municipio de Guayaquil amiga ya no está sola para tratar casos de violencia de género las dos cosas vienen de la mano del cerebrito de Dayana Paz ley asambleísta que en julio del 2017 hacemos una rueda de prensa bacán ya y decimos esto tiene que cambiar aquí se necesita legislación voluntad política políticas públicas entonces el amiga ya no está sola es una dirección del municipio de Guayaquil que queda en la calle 10 de agosto y malecón justamente en el edificio Balra al frente del municipio de Guayaquil quienes me están escuchando ahí está la dirección de la planta baja tiene todo allí la amiga ya no está sola tú vas allí a pedir acompañamiento en tu denuncia están relacionados con la policía con la fiscalía medidas cautelares psicólogos que te pueden ayudar porque a veces viste que es muy difícil salir del círculo de violencia junto con el amiga ya no está sola se hizo la primera ordenanza municipal de Guayaquil para destinar recursos para el tema de la lucha contra la violencia y esto fue con el con el alcalde Nebot hoy con la alcaldesa Cintia Viteri y esto es una dirección de la mujer ahora creció tienes el número puedes llamar al déjame a ver llámame bien 1800 1800 112 112 ah espérate aquí está igual voy a dejar toda esa información abajo en la descripción lo cuentas en las redes sociales lo tienes en las redes sociales que eso también es una maravilla porque ahora tú solamente googleas o también que en Instagram están también entonces ¿qué es lo bueno? la visibilidad la comunicación el que tú ahora tienes muchos canales para decir ¿sabes qué? necesito ayuda y te toman en serio ¿dónde estamos? la amiga ya no está sola mira por ejemplo el hecho de que tengamos ahorita la conectividad en el internet y tanta información en el internet es otra ventaja que no teníamos en los años 90 claro totalmente aquí estás amiga ya no está sola si tú vas al Instagram y la buscas como la amiga ya no está sola ¿la ves? ¿se nota? sí ahí se ve un poquito ok ahí está el amiga ya no está sola te acompaña porque a veces es súper difícil siquiera verbalizar lo que te pasa tú llamas por auxilio inmediato si estás aquí en Guayaquil al 1-800-112-112 botón de pánico patrulla medidas cautelares te acompañan con la denuncia y también dentro de este programa también está la ayuda de las casas de acogida porque eso es otra cosa terrible que nos pasa a las mujeres a veces el marido no sale de la casa ¿dónde vas? y te quiere matar o sea no estás jugando necesitas una casa segura donde tú puedas estar libre de violencia y evitar que te mate totalmente entonces lo de la amiga ya no está sola es no es un movimiento es la creación de política pública histórico por primera vez en Guayaquil se hizo esa dirección hoy día creció que es la dirección de la mujer y nos estamos preocupando por ese tema y mira ¿quién lo hizo? una asambleísta como Dayana Pazle que es feminista ahí está eso no es gracias a Dios no las feministas organizadas así es organizadas súper bien informadas valientes responsables y trabajadoras trabajando día a día por nosotras mismas esto no lo regala nadie somos nosotras qué bacán qué orgullo de verdad qué orgullo y qué bacán me siento muy feliz y sobre todo me da mucho gusto que en Guayaquil de repente bueno no de repente porque se vienen luchando bastante pero vemos este tipo de cosas que a mí me ponen muy feliz que por ejemplo también lo del matrimonio que nosotros también pensamos que se iba a llevar bastante tiempo y ya está oye el mismo alcalde hace un par de años nos puso las luces del arcoíris en la rotonda para nuestra marcha del orgullo es lo máximo ahora los principales los principales monumentos de Guayaquil para las fechas emblemáticas de las luchas feministas se ponen de color morado lila no es poco y eso está en la ordenanza que hizo Dayana en el consejo ella siendo asambleísta pero proponiéndole al consejo municipal que lo haga o sea no es poco es artísimo es muchísimo y es política pública y es necesario es necesario decirlo y que la gente lo sepa porque yo no yo no sabía de un montón de cosas y es bacán crear estos espacios también para que la gente se entere gente de mi edad gente un poco más mayor o menor que se entere de esto que está pasando y bueno Silvia yo te agradezco te agradezco yo creo que yo voy a tener una segunda entrevista contigo porque a mí me ha encantado y creo que yo creo que tengo muchísimas preguntas más pero lo dejaremos para otra ocasión mira anota tus preguntitas alguien que nos esté viendo tiene alguna pregunta yo suelo ser muy educada y muy didáctica me pueden contactar en el arroba Silvita Buendía de Twitter que es la única red social que tengo porque no tengo tiempo para tener Instagram y soy tecnobestia también con mucho gusto Belén para servirte siempre muchísimas gracias pues entonces queda pendiente otra y que estés bien y tu familia también esté bien en este momento de encierro muchísimas gracias que estés bien chao igualmente chao 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 esta fue Melena Suelta grabado en los estudios de Blue Panda Records producido por Andrea Salame cámara Gaby Revelo y editado por Marco Vera con música original de Blue Panda Records se pueden suscribir a mi canal de YouTube y escucharlo en todas las plataformas digitales mi nombre es Belén Montero y nos vemos en otro episodio bye